La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincaba, confirmó este 3 de julio que otros dos cadáveres fueron extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Surfside, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 24. Con los dos cuerpos hallados, la cifra de desaparecidos queda en 124 y hay 188 personas localizadas con vida. En una rueda de prensa se anunció también que la demolición de la parte del edificio que aún queda en pie va a realizarse antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida, prevista para el 5 de julio. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró que es una decisión dramática que se ha tenido que tomar para impedir que sea la tormenta la que haga caer la parte del edificio Champlain Tower South que quedó en pie. De esa manera se puede controlar hacia qué lugar caen los restos del edificio y evitar que se produzcan daños mayores, además de proteger la evidencia y permitir que las tareas de búsqueda y control puedan continuar lo más que lo permitan las condiciones meteorológicas, según la alcaldesa Levin Cava.